Nos encontramos en este momento en las instalaciones del Distrito 9 de Policía de Zipaquirá acompañando a la Policía Nacional, quienes a través de la seccional de Investigación Criminal y Policía Judicial adelantaron una actividad operativa en tres municipios del departamento, en Tocantzipá, en Gachantzipá y Zipaquirá para dar con la captura de 12 ciudadanos que se encontraban con orden de captura por parte de las autoridades judiciales sindicados del hurto de fabricación, porte y venta de estupefacientes. Las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional por más de ocho meses dan cuenta de la participación de estas personas en una red de expendio de estupefacientes que tenía como base estos tres municipios y que estaban afectando no solamente la salud de los consumidores de estas sustancias, sino la seguridad de nuestros municipios. Los cabecillas de esta banda fueron localizados y capturados aquí en el municipio de Zipaquirá donde se desplegaba el expendio de esta sustancia en los municipios que ya comenté. Estas personas van a ser puestas a disposición de las autoridades judiciales y lo que viene ahora es el proceso de legalización de la captura, ponerlos a disposición de las autoridades judiciales para que continúe el proceso judicial que ya viene avanzando desde hace varios meses con la orientación, como ya lo mencioné, de la Fiscalía General de la Nación. Al día de hoy la Policía Nacional ha logrado capturar más de 350 personas sindicadas de diferentes delitos dentro de las cuales más de 130 están sindicados por el delito de tráfico, fabricación y venta de estupefacientes. Estas personas han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales y seguiremos haciendo esfuerzos importantes con las autoridades judiciales y con la Policía Nacional para seguir dando estos resultados porque es una prioridad del alcalde atacar este fenómeno que ha venido generando tantos problemas no solamente aquí en Zipaquirá, sino en el departamento y en todo el país. Fundamental la ayuda de la ciudadanía, que confíen en las autoridades, que denuncien estos hechos ante las autoridades que como lo estoy manifestando aquí estamos dando los resultados. Esto es un trabajo serio, un trabajo estructurado, un trabajo de varios meses que nos permite con contundencia llevar evidencias a las autoridades judiciales para poder producir este tipo de capturas.